En el siguiente video se lo explica la resolución del ejercicio 26.16 de tecnología de membranas, en este caso de pervaporación, el cual fue obtenido del libro de operaciones unitarias en ingeniería química. El enunciado dice, se estudió la separación de mezclas de toluenotanol usando una membrana de polietileno en una pequeña celda de pervaporación. Con una atmósfera de presión y 30 grados centígrados en el lado de la corriente de ingreso y un vacío completo sobre el lado del permeato, las tasas de permeabilidad del componente puro fueron de 3.89 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metro cuadrado segundo para el tolueno y 0.273 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metro cuadrado segundo para el etanol. Con 50% en volumen de tolueno en el líquido, los fluxes fueron de 2.5 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metro cuadrado segundo para el tolueno y de 0.5 por 10 a la menos 5 kilogramos sobre metro cuadrado segundo para el etanol. Calcule la selectividad basada en la fracción mol de tolueno en el permeato y en la solución y compare esto con la selectividad esperada de los datos del componente puro, despreciando interacciones entre los componentes. La resolución de este ejercicio es simple, primero se nos proporcionan los datos del componente puro para una atmósfera de presión y 30 grados centígrados, en los cuales se nos da la permeabilidad del tolueno y la permeabilidad del etanol. En este caso, como se menciona que la presión entra desde una atmósfera y llega a una presión de vacío, tendremos un delta de presión de una atmósfera, de manera que podríamos obtener los flux de tolueno y de etanol para componente puro. Por otro lado, los datos del ejercicio que se nos proporciona es el porcentaje en volumen, que en este caso es de 50%, y se nos proporcionan los flux de tolueno y etanol, los cuales simplemente fueron cambiados a unidades de mol sobre metro cuadrado de segundo, con las densidades y pesos moleculares respectivos. Luego, en la fase líquida se planteó una base de 100 metros cúbicos, en la cual se pudo obtener las moles de tolueno y las moles de etanol, y con las cuales se obtuvo las fracciones másicas de tolueno y de etanol, con la fórmula de aquí. Para obtener la selectividad nos falta la concentración en la fase de gas del tolueno, para ello se utilizó las ecuaciones que se encuentran igual en el libro, esta es una de ellas, en la que el flux de A sobre la suma del flux de A más B, en este caso haría tolueno, sobre el flux de tolueno y etanol, nos da la fracción molar en la fase gaseosa, y con eso ya obtenemos el otro dato que nos faltaba. Para la selectividad solo se reemplazan estos datos, y obtenemos que la selectividad para el 50% en volumen de tolueno es de 45.5, mientras que para hallar la selectividad del tolueno igual, pero con los componentes puros se utilizó esta ecuación, que es igual, proporcionada en el libro, en el cual nos dice que la selectividad es igual a la permeabilidad del tolueno sobre la permeabilidad del etanol, utilizando esto tenemos que la selectividad es de 7.12. La explicación de esta es, de este descenso en la selectividad, en primer lugar tenemos que, bueno, si lo multiplicamos por el delta de presión que es 1, obtenemos los flux de A para el pur, y nos podremos dar cuenta que aproximadamente existe una reducción del flux del 35%, mientras que para el tolueno, mientras que para el etanol, existe una reducción aproximadamente del 82%. Esto nos va a influir en la selectividad, de manera que en la membrana va a existir una afinidad por el tolueno, y va a absorber gran cantidad de tolueno, y por otro lado, en la fase líquida, va a existir una cantidad de tolueno, que va a reducir la permeabilidad del alcohol, y con esto se va a obtener una selectividad menor de la que se debería obtener con el componente pur. Gracias.